Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora en diferentes puntos del departamento de Arauca a través de las redes sociales. En el municipio de Saravena saludamos a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos ahora a ver los principales titulares que son noticias a esta hora en esta región del país. Bienvenidos. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, realizó consejo de seguridad en la capital de Arauca. Las zonas de frontera deben de tener control y seguridad para atender a todas las personas venezolanas que ingresen al territorio colombiano. Durante el fin de semana, remetida a la guerrilla del ELN, atravesó vehículos, quemó un taxi y una motocicleta. La Policía Nacional realiza sobrevuelos en el departamento de Arauca para prestar seguridad vía aérea. Las autoridades realizan operativos en los siete municipios del departamento de Arauca con el fin de evitar cualquier accionar de la guerrilla. Las pérdidas son incalculables en la terminal de transporte del municipio de Arauca por el paro armado del ELN. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, presidió un consejo de seguridad en el municipio de Arauca este reciente fin de semana. Dijo que la guerrilla del ELN no va a intimidar a los colombianos y que la fuerza pública está preparada para combatirlos. Durante el fin de semana, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el ministro de la Defensa y la cúpula militar, realizaron un consejo de seguridad en la capital de Arauca para analizar la situación de orden público y del paro armado que adelanta la guerrilla del ELN en todo el territorio colombiano. Acabamos de terminar un consejo de seguridad para analizar la situación de seguridad en Arauca y en todo el país con motivo del supuesto paro armado decretado por el ELN. Nuevamente, el ELN hace un acto de total incoherencia cuando dice permanentemente que quiere que busquemos la paz, pero esas palabras se contradicen con los hechos. Nada más contrario a la voluntad de paz que un paro armado. Y por eso, mientras no exista esa mínima coherencia por parte del ELN, reanudar los diálogos va a ser muy difícil. El presidente de la República se refirió a los atentados cometidos por la guerrilla del ELN durante el paro armado. Inhabilitaron el puente entre Pelaya y La Gloria y afectaron esa misma vía cerca de Curumaní, en el departamento del Cesar. Ya hemos tomado todos los dispositivos, las acciones del caso. Tanto el puente como la vía serán habilitados hoy mismo, en las próximas horas. Ya están en eso. Más de 100 guerrilleros del ELN han sido neutralizados por la Fuerza Pública. Desde el fin del cese al fuego, hace un mes, las acciones contra el ELN se han venido desarrollando con toda la contundencia que yo les solicité a nuestras Fuerzas Armadas. Más de 100 de sus miembros, miembros de esta organización, han sido neutralizados. ¿Qué quiere decir neutralizados? O bien desmovilizados, o bien capturados, o bien dados de baja. De esos 125 se han neutralizado aquí, en el departamento de Arauca. Según el mandatario de los colombianos, un paro armado lo único que genera es miedo en la población civil. El ELN ya no tiene capacidad de dar golpes militares. Solo puede cometer actos de terrorismo. Y esos actos de terrorismo afectan principalmente a la población civil y al medio ambiente que dicen defender. Un puente inhabilitado, como esta mañana, ¿a quién afecta? A la población. Un tubo perforado, ¿a quién afecta? Al medio ambiente. Y el paro armado, un paro armado, se promueve generalmente para generar miedo. Y el paro armado funciona con base en el miedo. Y la mejor forma de hacerle frente a estos paros armados es precisamente no ceder ante el miedo. Es actuar normalmente. Si la población actúa normalmente, estos paros armados fracasan. Las fuerzas militares tienen toda la capacidad para controlar y proteger a los colombianos. Nuestras fuerzas militares, nuestra policía, tienen toda la capacidad para controlar una situación de esta naturaleza, para proteger a los colombianos. Y mi llamado también es que estén tranquilos, que nuestras fuerzas armadas, nuestros héroes, nuestros soldados de tierra, mar y aire, y nuestras policías están vistos a protegerlos. Y a los araucanos y a todos los colombianos les digo, estamos preparados para enfrentar cualquier amenaza, para garantizar la movilidad y para garantizar el normal desarrollo de las actividades de los ciudadanos. No se dejen intimidar. Para Arauca llegará más pies de fuerza para reforzar la seguridad. Nosotros seguimos reforzando nuestra seguridad aquí y en el resto del país, pero aquí muy particularmente, y aquí vendrán más unidades de nuestras fuerzas armadas. En el mes de marzo, el departamento de Arauca será declarado libre de coca. Discutimos diferentes factores de inseguridad en este departamento, como ha sucedido en otros departamentos. Nos señalaron que el microtráfico es fuente de inseguridad, y por eso aquí hemos venido haciendo un esfuerzo en los últimos meses para erradicar los cultivos ilícitos. Quedan todavía algunas hectáreas y tomamos la decisión de que a más tardar, el 15 de marzo, debemos declarar el departamento de Arauca libre de coca. Y yo quiero agradecerle, gobernador, y a todos los que han venido contribuyendo a este objetivo y el compromiso de las Fuerzas Armadas es lograr ese objetivo antes del 15 de marzo. Luego que terminara el Consejo de Seguridad, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, también analizó la zona de frontera. Y las zonas de frontera deben de tener más control y seguridad para poder recibir a los venezolanos que crucen esta frontera. En los próximos días se anunció que llegarán más de 400 hombres de la Fuerza Pública para reforzar la seguridad. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego del Consejo de Seguridad realizado en Arauca, analizó la problemática de la frontera con Venezuela y anunció algunas medidas para esta zona de frontera. Le hicimos seguimiento a la situación que vive la frontera. Arauca es un departamento afectado, como pocos, por esa situación. Y hicimos un análisis pormenorizado de las medidas que se anunciaron, que hemos tomado. Medidas que hemos venido poniendo en marcha después de diálogos que hemos sostenido con los diferentes dirigentes de los departamentos fronterizos y de otros departamentos que se están viendo afectados porque esta situación de la frontera, la situación de Venezuela, está afectando a todo el país. Infortunadamente, es una situación que ha venido deteriorándose día tras día. La semana pasada, el presidente Santos se reunió con el gobernador de Arauca para coordinar las acciones del gobierno nacional con los departamentos fronterizos. Tuvimos hace unos días, el lunes pasado, una reunión con el señor gobernador que se trasladó a Bogotá con el señor alcalde, con muchos alcaldes y otros gobernadores, escuchando sus sugerencias, analizando sus problemas, para ver cómo podemos coordinar de la mejor forma posible la acción del gobierno nacional con las acciones de los departamentos y de los municipios. Y yo quiero reiterar algo que dije en Cúcuta. Nosotros vamos a ser generosos con los venezolanos, pero lo vamos a hacer de manera ordenada, de manera controlada. Las medidas adoptadas tienen que ser con control y seguridad en las zonas de frontera. Si hubo un común denominador entre todas las peticiones de todos los gobernadores, de todos los alcaldes, tal vez la palabra que más surgió con fuerza fue control, más controles. Las medidas que adoptamos hace 48 horas tienen como objetivo precisamente eso, control que va acompañado de la palabra seguridad, control y seguridad, al tiempo que tenemos que seguir atendiendo a los migrantes y esas medidas que tomamos hace 48 horas ya comienzan, me dice Inmigración Colombia, a sutil efecto. Ya se ve un cambio en los controles en las trochas, obligando a las personas a usar los pasos autorizados y garantizar así el flujo de migrantes de forma ordenada, algo que beneficia a todo el mundo, nacionales y extranjeros. El mandatario de los colombianos le hizo un llamado a los empresarios para que no se aprovechen o abusen de la mano de obra de los venezolanos. No se aprovechen de los venezolanos, a los empresarios, no abusen de los venezolanos, el Ministerio de Trabajo ya puso en marcha un programa con sus inspectores para sancionar a las empresas que estén abusando de los venezolanos en materia de salarios, les pagan salarios de miseria y según me informan ya hay más de 600 empresas que han sido sancionadas por este comportamiento. Las tarjetas de transitividad temporales para los venezolanos superan ya el millón. Recuerden que vamos a hacer un registro, vamos a caracterizar a los venezolanos que ya están en Colombia. Se han expedido, me dice migración, las tarjetas temporales en un número superior a un millón 600 mil. Esas tarjetas las suspendimos su expedición y quienes la tienen y también quienes no la tienen deberán registrarse, registrarse en las personerías y en las defensorías. El grupo especial migratorio se encuentra listo para que entre a trabajar en las zonas de frontera con las administraciones departamentales y municipales. Ya está en funcionamiento lo que anunciamos en Cúcuta, el grupo especial migratorio. Ese grupo estará encargado, dirigido por la policía pero acompañado por instituciones como la DIAN, como el ICBF, de ayudar a los alcaldes, de ayudar a los gobernadores a controlar por ejemplo el espacio público. Estamos viendo en muchas ciudades, en muchos sitios la gente durmiendo en las calles, durmiendo en los parques. Este grupo especial se va a dedicar a controlar eso, a darle información, orientación a los migrantes, a controlar el contrabando que hacen los migrantes ya en forma personal. En fin, este es un grupo especial para una ocasión especial que ya está en funcionamiento. Lo que se busca con estas medidas en las zonas de frontera es darle orden a las ciudades y para Arauca llegarán más de 400 hombres para reforzar la seguridad en las zonas de frontera con Venezuela. Durante este reciente fin de semana por el paro decretado por la guerrilla del ELN fueron atravesados varios vehículos en las vías intermunicipales del departamento de Arauca, un taxi y una motocicleta fueron incinerados y el comercio se ha visto obligado a cerrar sus puertas. Durante el paro armado que adelanta la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca, atravesado varios vehículos en diferentes vías del departamento, también intimidaron a los comerciantes de los diferentes municipios. Un vehículo fue atravesado en el sector de Corocito, en la vía que comunica a TAME con el municipio de Fortul y los guerrilleros le habían dejado una carga explosiva, la fuerza pública logró desactivar la mediante carga controlada. En esta oportunidad quiero expresar nuestro rechazo como administración municipal por los hechos que se vienen presentando y que han alterado el orden público y la tranquilidad en nuestro municipio de TAME. De la misma forma queremos instar al gobierno nacional para que de manera pronta y con urgencia se retomen las conversaciones y el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y se pueda buscar una salida negociada y política a este conflicto que nos ha generado atraso. Hoy la sociedad TAMEña no resiste más violencia, por el contrario lo que aboga es porque generemos un ambiente de tranquilidad. De la misma manera nuestra administración seguirá trabajando constantemente de la mano del gobierno nacional, del gobierno departamental, del ejército, de la policía en aras de poder brindar la seguridad y la tranquilidad que tanto desea el pueblo araucano y particularmente nuestro municipio de TAME. También la subversión incineró un taxi de una empresa de servicios públicos en el municipio de TAME por no acatar la orden de paro armado. Los sujetos intimidaron al conductor en el sitio conocido como La Ye en las afueras de TAME y de una procedieron a quemarlo. Lamentamos y desde luego que condenamos rotundamente el hecho que se presentó el día de ayer con la incineración del taxi y por supuesto que lo que queremos es dejar atrás esta zozobra, este temor y que juntos como nos hemos puesto a que se genere un ambiente de tranquilidad podamos construir una mejor sociedad. Los TAME estamos cansados del conflicto y lo que pretendemos es buscar una salida pronta que genere tranquilidad para TAME. También el ELN incineró una motocicleta en el sector de La Ye en el municipio de Fortul por no acatar la orden de paro armado por esta agrupación ilegal. Por el paro armado del ELN los más perjudicados han sido los comerciantes de los diferentes municipios que completan tres días sin abrir sus negocios por temor a cualquier represalia por esta agrupación ilegal. que berraquera Daniel que berraquera marquemos 100 todos así por ti por mi vamos a unirnos todos y a la corrupción le diremos no, no, no Vota a conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca todo el afecto por ustedes Miguel Matus es la juventud con principios la juventud con rectitud la juventud con convicciones democráticas para la patria Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción de dinerales de complacencia con el delito número 37 al Senado tarjetón del Centro Democrático marque así Centro Democrático número 37 el momento es ya Miguel Matus de la patria de la patria de la patria número 37 ¡Suscríbete al canal! 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 La Policía Nacional continuará con los diferentes operativos en esta región del país. Y son incalculables las pérdidas que se generan en la terminal de transporte del municipio de Arauca por la parálisis a consecuencia del paro armado. Los transportadores temen salir a trabajar por represalias de este grupo guerrillero. El panorama que se vive en la terminal de transporte de la capital de Arauca es desolador debido a que ningún pasajero llega a la terminal por el paro armado que adelanta la guerrilla del ELN en esta región del país. La situación es completamente solo, estamos en el terminal con disponibilidad de dar algún servicio, pero en vista de que no hay pasajeros, no hay vehículos, no podemos hacer ningún desarrollo de actividades de la empresa como tal. Las pérdidas son incalculables para la administración del terminal de transporte por la parálisis durante estos tres días. Bueno, las pérdidas son incalculables, como decía en una emisora. Realmente se tiene previsto conocerlo más adelante y tener una resignación en el momento, pero tenemos que seguir adelante laboralmente, que es lo más importante para todos. Durante los tres días de paro armado del ELN, ninguna empresa ha querido prestar el servicio de transporte por represalia por parte de este grupo ilegal. En el momento no, en el momento no hay ninguna empresa prestando el servicio, estamos todos esperando que pase este inconveniente y generar la normalidad el día de mañana, como está previsto de acuerdo a lo que ellos mismos informaron y a lo que los medios ya conocen, en donde realmente pues damos el servicio a partir de las seis de la mañana, de acuerdo a lo estipulado por ellos. Muchas empresas y pasajeros no quisieron viajar con las caravanas escoltadas por la fuerza pública. Sí, nosotros estuvimos en esa reunión, se manifestó esa intención de hacerlo. De todos modos, pues mucha gente se restringe y le da temor, en vista de que también en otras partes diferentes del país han sucedido cosas, básicamente le da miedo perder su patrimonio de toda la vida, e incluso la misma vida, entonces por eso es que se abstienen. Muchas veces ocurría anteriormente o ha ocurrido de que en el momento del paro puede ser que no ocurra nada, pero más adelante ellos sí toman represalia con ese tema. Desde hace un año no se presentaba una parálisis de transporte en este departamento. Creo que detenimos el año pasado, tuvimos una situación de esas, hicimos un estudio de las pérdidas y del balance, que fue bastante considerable y que las empresas y los asociados a dichas empresas, obviamente homologadas por el Ministerio de Transporte, mostraron un reflejo de pérdidas importantes y cuáles fueron afectados en su patrimonio como tal. Ahora esperan los transportadores que la guerrilla del ELN levante el paro armado el próximo 13 de febrero del presente año. ¡Gracias! 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 Genero Rincón Un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! ¡No lo duden! Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Coalición Arauca para Todos Alexander Botria, 102 a la Cámara La crisis económica de nuestro Departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para Todos Alexander Botria, 102 a la Cámara Una mujer llanera demostró que ya no se respeta y tiene voz, con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente, la cultura, nuestra gente, sin miedo. Dice basta con el abuso a la niñez, basta con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado Y les presentamos ahora el siguiente microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical del médico Facundo Castillo. Yo me siento respaldada por Facundo Castillo, porque él es muy buen ciudadano, muy buen político, muy buen compañero, muy buen amigo. Entonces él no tiene excepción de persona, es muy buen amigo. Él es muy saludable, es muy servicial. Entonces por eso nosotros nos sentimos respaldados por Facundo Castillo. Ojalá y gane ahorita otra vez para que nosotros estemos contentos con él. Porque cualquier labor que necesitemos de él está ahí con nosotros. Porque ha sido un tipo bueno con mi persona y mi familia. Porque cuando estaba en el hospital me salvó la vida de un nieto. Cuando se me bajó un sobrino fue el primero que me patrocinó para los cajones, para el cementerio. Y él fue en mi mano derecha cuando se me bajó mi sobrino. Pues hoy cuando yo estaba en mi finca allá en la vereda del sol, me fue a ir a buscar. A ver, viene Facundo y dice, no voy a desayunar, me voy a buscar Facundo. Cuando yo me quedaré allí, fue la primera que corría a abrazarla porque estoy tan agradecida de él. Con todo lo que ha hecho conmigo y mi familia cuando yo estaba necesitada. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y Facundo será el representante a la cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras emisiones a través de Facebook Live, de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!